Las buenas noticias en Claro son también para tu familia y amigos. Puedes elegir y registrar cuatro líneas que quieras en App Mi Claro o marcando asterisco 611 numeral para que puedan hablar ilimitadamente y lo mejor es que las líneas Claro prepago que inscribas podrán llamarte las veces que quieran, incluso sin tener saldo. Cuando tienes beneficios para ti y tu familia en la red número 1 en cobertura 4G, claro que puedes todo. Gracias.